De la Unión Americana Como todos mis paisanos, él se vino a aventurar Empezó a trabajar fuerte, porque quería progresar Y la suerte le ha ayudado, porque ella empezó a triunfar En Carolina del Norte, donde siempre ha trabajado Chicago y Atlanta, Georgia, él mueve mucho mercado Siempre trabaja derecho, es un hombre muy honrado Y un saludo para la raza perrona de la moneda guerrero ¡Échale primo! Por donde quiera se pasea, lo estima mucho la gente Nunca ha olvidado a su tierra, mucho menos a su gente Con gran orgullo lo dice, que él es puro mexiquense Le gustan los caribeos y pasearse con su gente Tomando con el paisano y su compadre valente Son amigos muy sinceros, de allá de tierra caliente Ya con esta me despido, ya le canta en su corrido Hasta su tierra natal, a familiares y amigos El ancón de los curieles, pueblito nunca te olvido Gracias por ver el video Gracias por ver el video